Que Dios te bendiga, rica y abundante vente, que la unción poderosa del Espíritu Santo repose sobre ti, la gracia de Dios que esté contigo y su favor te acompañe todos los días de tu vida. Bendigo en este hermoso martes que el Señor nos ha regalado a las personas que ya se están conectando y a los que se siguen conectando poco a poco con nosotros en esta bendición espiritual todos los días de lunes a viernes y domingo a las nueve en punto de la noche. Llevando pan de vida, bendición, alegría, gozo, revelación del Espíritu Santo para llenarnos de su presencia, para llenarnos de su unción, para llenarnos de su amor y de tantas cosas hermosas que Él a nosotros nos ha regalado. Hoy, en esta noche preciosa de Cristo, yo quiero que tú recibas la bendición del Espíritu Santo a través de su palabra. Estoy convencido de que esta noche hay una revelación maravillosa. Hoy vamos para el tabernáculo. Usted sabe que esto ha sido, mire, algo fuera de liga. El Señor nos ha bendecido con el tabernáculo de Moisés y luego le tengo, porque ya la tengo preparada. Hay un estudio de David que se lo tengo listo para los próximos martes cuando terminemos el tabernáculo, que nos faltan tres o cuatro semanas. Un estudio maravilloso, maravilloso. Una de las palabras más hermosas de la revelación de la vida de David, de su entrega, de por qué Dios le dijo, este hombre tiene el corazón conforme al mío. Un momento glorioso. Es que Dios es tan fiel. Miren qué lindo es Dios, que como yo tengo el deseo de bendecir y de dar palabra, ustedes tienen el deseo de escuchar y crecer en Dios, pues Dios sigue enviando su maná. Sigue enviando revelación, sigue enviando cosas nuevas y nos bendice cada día más y más. Así que regocijado en el Señor, porque de verdad su pan nos trae vida y bendición. A mí me gusta siempre traerle, mire, un piscolavi, algo de picar antes de que vayamos a la palabra de Dios. Y hoy quería traerte el mensaje de que muchos de los que van contigo van a dar mucha candela, hermano. Cuando el pueblo de Israel salió, la gran mayoría de las personas que salió de Egipto estaban convencidas de que Dios los estaba llamando, aún sin conocer verdaderamente a Dios. Estaban convencidos de que Moisés era el líder que Dios había escogido. Pero cuando empezaron a caminar, desde el momento que soltaron el primer paso, comenzaron las pruebas y las batallas. Las situaciones de dificultades tenían que andar por un desierto. Los desiertos, yo sé que usted sabe que de día el calor es insoportable. De noche se vuelve un frío que quema la piel. Pues Dios en su fidelidad le manda una nube para que en la mañana y en la tarde del desierto estuviera sobre ellos. Y así, no tan solo no le daba el sol, le daba fresquito. Se sentían bien. Usted nunca ha estado caminando. Cuando yo camino por ahí y ese sol se le pega a uno arriba y de momento viene una nube bebé y se pone así. Entonces, ay Dios, gracias, qué bendición tan linda, ¿verdad? Porque uno siente la sombra, la cubierta, la bendición de esa nube. Eso hizo Dios con Israel. Luego en la noche mandaba una columna de fuego tremenda porque como el frío era tan grande, era como una chimenea viviente, el maravilloso Espíritu Santo con ese fuego divino. Y así los cubría del frío de la noche. Pero muchos de ellos, antes de llegar el momento, comenzaron a quejarse, comenzaron a pelear, comenzaron a batallar. Mucha gente que va contigo en este camino, tú los vas a ver que por un momento querrán dar vueltas, empezarán a quejarse, hablarán mal de los pastores, no quieren ir a ninguna iglesia, dirán muchas cosas. Yo solo te pido que tú no te detengas. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel pasaron todos, escúcheme, todos pasaron el mar rojo. Los que amaban a Dios y creían que Dios los estaba llamando y los quejosos, los que siempre estaban peleando, los que siempre estaban bochinchando, también pudieron pasar. Porque la fe de uno atrajo a los otros. Si en tu casa, si en tu familia hay alguien duro de servicio, o sea, cabezón, vamos a decirlo boricua, cabezón, que no acaba de entender la voluntad soberana de Dios, sigue rebelde a la palabra de Dios, tú mantente caminando en todo momento y pídele al Señor que te traiga la bendición. Porque es que a través de esa bendición tú vas a encontrar paz, tú vas a encontrar gozo, tú vas a encontrar tranquilidad. Y cuando pases tu mar rojo, también esos cabezones tuyos van a pasar. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. En el poderoso nombre de Jesús le damos la gloria, la honra y la alabanza al que vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor Jesús. Jesús comience a darme leche a darme leche a todo el mundo, el compartir, por favor, compartir, porque especialmente este estudio del tabernáculo es un estudio que mucha gente no sabe, no conoce, no entiende. Y cuando empieza la revelación al corazón, yo quiero decirle que yo llevo dando este estudio por más de 25 años, por eso usted ve que de mi boca sale tan facilito y tan sencillito, es que yo lo he tenido que comer, que comer, que comer, que comer, que comer. Usted sabe cuando uno muerde mucho, mucho, mucho la comida, que se pone suavecita y blandita. Pues así mismito. Eso es lo que yo le traigo, ya digerido, ya roto lo duro, ¿verdad? Para que cuando usted lo pueda consumir, le llegue al alma, al corazón y a su espíritu. Así que déjeme leche a por favor todo el mundo para que venga esa bendición, esa dirección y esa unción poderosa, pastora, exactamente mismo. Gloria a Dios. Y que en esa unción, pues también la revelación del Espíritu Santo esté sobre ti de manera gloriosa y especial. Recuerden, mis hermanitos, los que no se han bautizado en las aguas, recordando lo que les he enseñado. Primero salvación, luego bautismo en las aguas, luego bautismo del Espíritu Santo. Eso es una revelación clara. Eso está establecido desde el día uno en la Biblia. Eso lo estableció Jesús en el Nuevo Testamento, Pablo en el Nuevo Testamento, Pedro en el Nuevo Testamento. Eso lo estableció Dios en el Viejo Testamento. Esos tres pasos van a ir vanados unos con otros. Primero te tienes que convertir, porque para ser bautizado hay que tener conciencia de pecado. Si no hay conciencia de pecado, no está ese arrepentimiento. El arrepentimiento de conciencia es el que te lleva al paso de las aguas. En el tabernaclo lo vimos, porque primero está el altar del sacrificio y luego el abacro. Nunca se pone el abacro primero y el altar del sacrificio después. Es lo mismo. Lo mismo. Jesús dijo, más el que creyere, salvación, arrepentimiento, y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Entiende? Es una clara revelación de la palabra de Dios. Si usted no se ha bautizado, pues yo voy a dar bautismo el 13 de marzo. 13 de marzo estaremos ahí. Mire, lo vamos a hacer virtual, lo vamos a hacer virtual. Hay gente que me critica por eso, pero la última vez más de 160 vidas se bautizaron y lo vamos a hacer virtual. Y yo les voy a dar unas direcciones a las personas que tienen incapacidad física de cómo podemos hacer sin que tenga que hundirse en las aguas, que siempre con alguien a su lado que sea responsable de su vida, cuidándose, ¿verdad? Se puede hacer en una piscinita, se puede hacer, si usted tiene, se puede hacer estar en la bañera, se puede hacer donde quiera. Lo importante es el acto y la firme convicción del corazón. Así que vayan preparándose los que me dijeron, recuerde, no te puedes bautizar en las aguas si no estás casado. Lo puedes hacer, te puede meter, pero te va a dar un chapuzón. Pero no es válido. Si no estás casado, están en pecado. Ya yo se lo he explicado, hermano, discúlpeme si usted se siente mal. Esa no es mi intención. Mi intención es que tú llegues a la luz de Cristo para que cuando suene la trompeta te vayas con Él o si Dios te llama antes, estén listos para estar en su presencia porque obedeciste su voz e hiciste lo que el Señor te pidió. En la vida hay mil excusas, hermano, y mire, cuando uno se reguinda de las excusas, siempre va a aparecer una excusa para no hacer lo que Dios nos está pidiendo. Así que acelere las cosas porque el Señor tiene propósitos y los propósitos de Dios se tienen que cumplir. Amén. Quería detenerme un momentito solamente para que hiciéramos una gran oración. Amados hermanos, nuestro hermano, pastor, amigo, bendición de Dios, René González, está en un momento crítico de salud. No sabemos qué le ocurrió. Sí supimos que él tuvo una caída hace uno o dos o tres días atrás. Lo llevaron y había mejorado, pero esta mañana se puso en una condición grave, tan grave, que ahora mismo está entubado. Mandaron un mensaje a todas las iglesias que les conocemos. Estamos orando, clamando. Yo mandé un mensaje a través de todas mis redes. Yo espero que todos ustedes estén. Pero por favor, vamos a hacer ahora una oración al cielo para que Dios lo levante por su esposa, por sus hijos, por su iglesia que debe estar sufriendo este momento tan duro porque es un pastor de amor y muy querido por los hermanos. Vamos a orar todos juntos como si fuéramos un mismo cuerpo, lo que somos. ¿Qué importa la denominación? Es un gran pastor, un hombre de Dios que amamos y queremos que, si Dios así lo permite, le alargue la vida y esté entre nosotros por muchos años más. Padre celestial y Dios eterno, me uno con este maravilloso pueblo que en un solo corazón clamamos a ti. Este momento que está viviendo nuestro pastor, amigo, hermano, René, es un momento muy duro, Señor, es un momento muy fuerte para él, para su familia, para su iglesia y para todos los que lo amamos. Clamamos al cielo por su vida, clamamos al cielo por una oportunidad que hay imposible para ti, Señor. El hombre puede decir muchas cosas, pero la palabra última la tienes tú y tú eres un Dios de milagro. Yo me uno a todos los que nos están viendo en Estados Unidos, Latinoamérica, en el Caribe, en Europa, ahora juntitos como uno solo y proclamo en el nombre poderoso de Jesús que envías sanidad sobre tus siervos, que haces un milagro y lo levantas de la cama, Señor, que le das consuelo y fortaleza a su familia para pasar este valle de sombra de muerte con la esperanza de una luz maravillosa al final. Confieso con mi boca que lo creo junto con todos mis hermanos y que Dios pondrá su mano y lo levantará. en el nombre en el nombre de Jesús, Amén, Señor Jesús. Iglesia, ahora por los pastores, ¿sabe? Mucha gente no entiende estas cosas, pero ustedes no se imaginan la carga que hay sobre cada una de las vidas de un pastor. Yo puedo hablar por mí y por muchos pastores que conozco. Muchos han muerto en apoplejías, ataques de corazón masivo, otros le han dado derrames cerebrales y han quedado prácticamente paralizados y es que es bien dura esta vida, es bien dura esta vida y tenemos que tener gente que nos apoye siempre en oración, que guarde al pueblo y que nos traiga bendición. Adelante, vamos ahora al estudio que Dios nos tenía preparado para hoy, que estamos en el tabernáculo de Moisés. Usted ya ha entendido, los que llevan conmigo cuatro, cinco, seis semanas que hemos estado dando este estudio han ido recibiendo la revelación. No sé si se ha dado cuenta que todo el centro del tabernáculo es Cristo. ¿Qué fue lo que dijo bien clara su palabra? Es que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Por eso, todo lo que usted está viendo desde el principio, las puertas, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. ¿El sacrificio que era? La cruz donde él dio su vida y fue derramado. ¿El lavacro que era? El agua limpia que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Luego, ¿el sacrificio? ¿Quién era? El cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. La semana pasada, la lámpara con sus siete brazos, la luz. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. ¿Entiendes? Todo, todo el tabernáculo está hablando de Jesús. Aquellos que no entienden el ministerio, hay gente orando a tantas cosas, a tantas, a un hombre, mire hermano, todo hombre bueno, qué bueno ha sido, pero ninguno fue perfecto. Todo hombre ha fallado, todo hombre ha faltado. La Biblia dice que solamente hay uno que no pecó. Solo dice la palabra de Dios, no digo yo, solo dice la palabra de Dios, solo hay uno que no pecó y ese se llamó Cristo. Todos los demás cometieron falta, errores y pecados y necesitamos ir a Él porque Él fue el único también que dio su vida en propiciación de nuestros pecados, en perdón de nuestros pecados. No como dio la vida cualquiera, la vida en una cruz, azotado hasta la muerte, partido en mil pedazos, desfigurados, desfigurados que ni tan siquiera le conocían. Dio hasta su última gota de sangre. Todo el sacrificio de Jesús es el tabernáculo para hacernos llegar hasta la presencia de Dios. Él es el que rompe el velo, que dividía el cielo de Dios y nosotros. Ningún hombre en este antiguo testamento podía llegar a la presencia de Dios. había uno solo, el sumo sacerdote y un solo día al año, un solo día al año podía presentarse ante Dios y presentar los pecados del pueblo. Cuando Cristo muere, el velo que dividía se rompe en pedazos y ahora tú y yo podemos pasar a la presencia de Dios. Para entender bien, me gusta siempre dar estos versos de Hebreos capítulo 8 porque nos trae una claridad de qué es lo que ocurrió allí. ¿Qué fue lo que Moisés vio? En Hebreos capítulo 8 del verso 1 hasta el 5, estoy en la nueva traducción viviente, dice esto. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. ¿Quién es ese sumo sacerdote hoy? Jesús. Jesús es el sumo sacerdote del cielo en este tiempo. Segundo, allá arriba sirve como ministro en el tabernáculo del cielo. Hay un tabernáculo como este pero en el cielo. Este lo hicieron Moisés y los israelitas. El del cielo lo hizo Jesús. El verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. ¿Ve que lo construyó Cristo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Ese fue Cristo. Ese es el que construyó todo. Tercero, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra ni siquiera sería sacerdote porque ya hay sacerdotes que presentan la ofrenda que exige la ley. Pero escuche ahora el verso 5 del libro de Hebreos capítulo 8. Esos sacerdotes sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente. Escuche, mire lo que Dios le dijo a Moisés. asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Cuando él fue al monte Sinaí tuvo esa revelación allá arriba 40 días, 40 noches en la presencia de Dios allí en el monte Sinaí solito con Dios, Dios le reveló la eternidad. Dios le reveló el tabernáculo. Dios le reveló esto que usted y yo, mire, esto que usted y yo vamos a ver ahora porque yo sé que ya usted lo ha visto conmigo. Mire, ahí está, estamos viendo aquí las puertas, déjeme acercarme bastante que la otra vez, las puertas de entrada, el atrio o el patio exterior donde estaba el altar del sacrificio y donde era ahí cortado en pedazos el cordero, tipo y sombra de lo que significa la cruz de Cristo. La puerta es la entrada, la salvación, nadie entra si no es a través de Jesús, el lavacro, lavado de las aguas y pie y tipo del bautismo, segundo paso, bautismo de las aguas donde reconocemos con conciencia nuestro pecado. De ahí entonces pasamos a este segundo lugar que es entonces donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Si lo abrimos, yo le voy a quitar las telas de arriba que luego le voy a explicar qué son esas telas, mire lo que había adentro. Esto que usted está viendo aquí adentro es el lugar santo, esto es el lugar santo y en la última cortina este es el lugar santísimo. Aquí era que habitaba y venía la presencia de Dios para hablar directamente con Moiseo el sumo sacerdote. aquí es donde estamos ahora. La semana pasada yo les enseñé esto, ¿se acuerdan? Que era el candelero ese bello donde estaba todo puesto, los siete brazos encendidos que hablaba de que no se podía apagar el fuego nunca, que la muestra no podía estar muy larga ni muy corta porque muy larga era orgullo, muy corta era esa autoestima en el suelo, el aceite que corría, que es el movimiento del Espíritu Santo para mantener el fuego del Espíritu ahí lleno todo el tiempo era la única luz que había aquí adentro, no había más luz, por eso el sacerdote recibe una dirección y le dijeron que no se apague nunca tu lámpara, la lámpara del lugar santo tiene que estar encendida siempre y eso habla de la lámpara de tu corazón, de tu vida, le caían ciertos animalitos como era el desierto, le caían de momento moscas, mosquitos, maripositas extrañas y el sacerdote por la mañana y por la noche tenía que limpiar para que no cogiera mal olor y yo le hablo a ustedes que las moscas son precisamente esos pecados, nos lo dice el libro de Eclesiastes, estudie la semana pasada, lo va a ver, le di el verso y todo, pecado que cae en nuestro corazón, tú tienes que limpiar tu corazón por la mañana y por la noche, hoy vamos a ir a este lugar aquí, esta mesita que está aquí, esta mesita tiene unos panes arriba, tiene unas vasijas que tienen vino y ese lugar es sumamente especial, yo voy a mostrárselo ahora con mucho más fácil de ver, ve, aquí está el sacerdote y ahí están los panes, esta es la mesa de la presencia de Dios o de la proposición, en la mesa donde se ubicaban doce panes y estas vasijas que usted ve con vino, el sacerdote una vez a la semana recogía todo el pan y lo repartía entre todos los sacerdotes porque tenía que ser completamente consumido, ve el pan aquí, mírelo a él en la mano con él, aquí está el sacerdote, está todito, la vasija donde había vino y esa mesa estaba a la misma altura donde estaba en el lugar santísimo la bendición de Dios, esta mesa es bien importante porque habla de la presencia del Señor, vamos ahora a explicar con calma esta revelación, primeramente veamos donde estaba en Éxodo capítulo 40 Éxodo capítulo 40 versos 22 y versos 23 dice después Moisés ubicó la mesa en el tabernáculo en el lado norte del lugar santo justo fuera de la cortina interior y el verso 23 dice y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del Señor tal como el Señor lo había ordenado en un tiro mucho más grande ahora usted va a ver a los tres sacerdotes la semana pasada estudiamos esto se acuerda el sacerdote limpiando la lámpara verando que el aceite fluyera que nunca se apagara este que está aquí no lo han estudiado y no lo voy a tocar hoy este es el que hoy estamos viendo que es ese sacerdote maravilloso que es como un tipo y sombra de las cosas que tenemos que tú y yo hacer y que tenemos que tú y yo lograr para trabajar en la presencia de nuestro Dios vamos por partes primero que nada en esa mesa habían siempre doce panes y se le conocía como el pan de la presencia o sea esos panes hablaban en todo momento de las doce tribus de Israel que eran puestas delante de Dios siempre 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 tenían que estar esos panes allí en la presencia de Dios eso hablaba de muchas maneras de lo que Dios quería cuando estableció esta nueva dirección el sacerdote o sea tú y yo tenía que orar día a día por las doce tribus y tenía el símbolo de lo que enseñaba para que ellos crecieran el pan se habla como si fuera la palabra de Dios en la oración por todos ellos el sacerdote clamaba pidiendo bendición dirección ayuda fortaleza al pueblo de Israel recuerde porque el doce porque habían doce tribus dividida doce tribus por eso es que habían doce panes el pan es la palabra de Dios es la enseñanza de vida que tú y yo hemos aprendido y esa mesa habla del pacto de Dios con Israel este pacto de Dios yo quiero que usted vea algo importante aquí en esa mesa había pan y había vino repito en esa mesa había pan y había vino ¿cuántos aquí se acuerdan cuando Melquisedec tipo y sombra del Espíritu Santo si tienes duda con esto refiérete al estudio de Melquisedec que yo di hace tiempo atrás ¿cuántos aquí entienden lo que le dio Melquisedec a Abraham cuando se le presentó ¿alguien se acuerda de qué fue lo que le dio? él le dio pan y le dio vino y Moisés cayó de rodillas lo primero que hizo fue además de adorar fue darle los diezmos de todo en agradecimiento porque Moisés sabía que el que le había dado la victoria había sido Dios a través de su Santo Espíritu y de inmediato no tuvo que coger un año de estudios bíblicos no lo tuvo que convencer nadie convenzanme de esto no la convicción los que conocemos del diezmo sabemos de convicción a mí no me tiene a mí nunca nadie me habló del diezmo ni de diezmar yo diezme desde que tenía seis añitos y diezmaba más y después di mucho más y empecé a dar más y más y un día Dios me dijo véndelo todo dáselo a los pobres y ven y sígueme empecé con 10 el 20 el 30% eso no es para todo el mundo eso fue para mí y el día que Dios me dijo vende toda tu riqueza dáselo a los pobres y ven y sígueme para mí fue sencillo porque yo cada día le daba más a Dios y te digo que mientras más le daba a Dios más Dios me daba a mí más bendiciones me daba de su mano el que pelea con el diezmo pelea con Dios y usted yo no voy a pelear contigo con eso allá usted con Dios pero usted conoce la palabra del Señor en ese momento que Melquisedec le da pan y vino estableció aquel pacto con claridad lo reafirmó donde Dios le dijo Abraham sal de tu tierra y de tu parentela voy a hacer de ti una nación grande y te haré famoso y ese pacto se cumplió pues este recuerdo en el tabernáculo encima de esa mesa donde estaba de nuevo el pan y el vino nos trae entonces a la memoria el pacto que hizo Dios con Israel usted se acuerda cuando en la Pascua Dios le dijo al pueblo de Israel degolle maten un cordero sin mancha que no esté dañado un corderito derramen toda su sangre y luego cómanse esa carne y allí coman la cena y bebieron y comieron esa celebración hablaba de la salida del pueblo de Israel ese momento hablaba de un acuerdo que Dios hacía con ese pueblo que nadie sabe porque Dios lo ama tanto es su tesoro escondido nadie comprende eso porque son cabezones y han sido terribles y bueno rechazaron a Jesucristo y gloria a Dios porque lo hicieron porque ahí entramos nosotros pero es duro cuando tú has rechazado a Dios pero Dios lo sigue amando con ese amor que no tiene manera de explicar con ese amor que va más allá de las distancias más allá de los errores más allá de las ofensas un amor eterno así que en esa mesa que yo te enseño Dios Dios quería recordarle día a día a Israel que su pacto estaba vivo que él no los jamás olvidaría la mesa estaba a nivel de lo que estaba dentro allá porque en un momento dado era todo una sola cosa y aquí le recordaba al sacerdote no dejes de orar por mi pueblo si por esos cabezones por esos difíciles no dejes de orar por ellos mantén siempre el clamor la bendición y dos cosas venían con esa oración y ese clamor número uno que Dios los iba a proteger de todo mal cuando uno vive en la presencia de Dios cuando uno tiene comunión con Dios Dios nos protege de todo mal Dios nos guarda de los ataques del enemigo este coronavirus y todos estos ataques que están viniendo toda la maldad de este mundo hacia donde va que cada día el pecado se ciñe más a su corazón y se aparta más de Dios Dios nos protegerá pero no solo implica eso implica otra cosa implica también que nos iba a proveer Jehová es su nombre y él está allí Señor dame el pan nuestro de cada día cuántos saben que Dios cuida de su pueblo si él cuida de las aves también cuidará de nosotros ese pacto está día a día en la presencia de Dios y está de una manera tan hermosa hermano representado siempre con el pan y el vino en la mesa de su presencia todo el tiempo necesito que usted me escuche iglesia ahora usted tiene que aprender a vivir en la presencia de Dios para vivir en la presencia no es estar así todo el día yo estoy orando usted tiene que trabajar usted tiene que comer usted tiene que moverse usted tiene que coger un carro usted tiene que coger un tapón tiene que volver a su casa tiene que bañarse tiene que compartir con su esposa tiene que descansar tiene que dormir y entonces que usted me habla pastor como la presencia de Dios es algo que nos rodea yo le voy a decir esto hermano y ojalá usted me entienda porque quiero explicárselo desde que yo soy niño yo he sentido a Dios a mi lado yo no le puedo explicar pero yo puedo estar aquí ahora yo sé que él está aquí conmigo si yo cojo mi carro y doy una vuelta yo le digo hola señores él está aquí conmigo si yo voy a Wolverine a dar una vuelta y tengo que él va conmigo si me voy a recortar él va conmigo si me monto un avión él va conmigo si me monto un carro tengo que ir a un barco a algún lado él va conmigo eso nunca ha cambiado no confunda que la presencia de Dios está de rodillas cuatro horas la oración es necesaria es vital para esa comunión pero de que vale que usted ore tres horas y después se levante y se aleje de Dios y sus actitudes sean negativas y esté peleando con todo el mundo es necesario que usted entienda que la presencia de Dios es un motivo de vida es una filosofía de vida Dios Dios está conmigo siempre su vara y su callado me infunden aliento en los peores momentos de mi vida él me sostendrá me guardará de la mano del enemigo el que me ataca me cubrirá de lenguas contenciosas bochinchero pero tienes que aprender a vivir en su presencia esto que tú has desarrollado conmigo que estemos todos los días aquí esta es la noche 292 que estemos todos los días aquí pegaditos tuyendo esta horita de palabra de Dios esto es comunión con Dios ¿sabes lo que Dios ha hecho contigo? te ha puesto en la mesa de su presencia y tú estás allí y el sumo sacerdote viene y limpia chequea imparte te envía palabra a través de este siervo te envía palabra a otras personas te levantas en la mañana y tienes un cántico de Dios en tu corazón durante el día ves la mano de Dios te llega una tarjeta una palabra una carta de alguien donde tú sabes que definitivamente Dios hablando a tu corazón tienes que aprender a amar la presencia de Dios no hay otra cosa hermano olvídate de la religión este es el problema no que si yo soy pentecostal no que yo soy católico no que mi religión es mejor que la tuya no la mía es mejor que la la mía tiene revelación la tuya no mire hermanito en el cielo no hay religiones yo se lo quiero decir no vaya a creer que cuando usted vaya al cielo le va a preguntar a este Pedro en la entrada tú eres católico porque si no no entras no eso no es así eso no tiene la religión que hemos escogido es el lugar donde el aprisco donde las ovejas pueden reunirse reciben de su pastor reciben alimento y es bueno por eso que yo no peleo que si tú eres de una denominación otra después que tú tengas Cristo Cristo dijo escuche bien no lo dije yo que en el final de los tiempos habrá un solo rebaño y un solo pastor en ningún lugar de la Biblia no hay uno solo donde Cristo diga que era pentecostal o Pedro diga que era católico o Pablo diga que era metodista todo eso son nombres de hombres a que eran ellos cristianos y quien era el hijo del Dios viviente por eso es que yo y esto vino con la madurez de mis años en servir a Dios porque en la inmadurez fui terrible y peleaba lo mío es lo mejor como hay gente por ahí que a veces me tira ah usted está mal porque usted permite a todo el mundo ahí está bien mío sigue tú comiéndote esa comida Cristo le predicó a todo el mundo te voy a decir más Cristo le predicó a los samaritanos que eran gente que no tenían que ver con la ley de Dios ahí está la samaritana o cuando Dios acuerda el buen samaritano aquel hombre que estaba tirado en el suelo y llega ese hombre pasó primero un sacerdote o sea si usted lo quiere poner un sacerdote católico y después pasó un pastor pentecostal y tenían tanta preocupación que no pudieron y llegó el samaritano que no era nada de Dios que no retenía a Dios y le dio la misericordia y el amor y que dijo Cristo al final quien de todos hizo la misericordia el samaritano el que no era de la religión tuya alaba alma mía Jehová esto no lo puede recibir todo el mundo tiene que tener una madurez espiritual para entender lo que yo le estoy diciendo en este momento esa es la mesa el vivir en la presencia de Dios es lo que hace que tú puedas recibir de Dios protección y provisión protección y provisión cuando uno está en la mesa de la presencia de Dios va a haber siempre pan y vino ¿qué es eso pastor? pan la palabra de Dios y vino la unción del Espíritu Santo por eso él estaba allí pero hay unos secretos en este lugar unos secretos sumamente importantes que este hombre tenía que hacer una vez a la semana escúcheme bien ahora preste mucha atención cada semana este pan este pan era reemplazado estaba ahí una semana completita pero al terminar la semana se tenía que repartir entre todos los sacerdotes todos comían pero tenían que poner doce panes nuevos cada semana recuerde eso cada semana había que poner doce panes nuevos y que tenían que hacer los sacerdotes comerse el pan viejo era de suma importancia que ellos consumieran ese pan ejemplo tipo o sombra de la palabra de Dios hay que comer la palabra de Dios en el libro de éxodo veinticuatro del beso ocho hasta el once éxodo veinticuatro dice así entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes a darles estas instrucciones después Moisés y los setenta ancianos de Israel subieron al monte escuche allí vieron al Dios de Israel verso 10 estoy en éxodo veinticuatro debajo de sus pies parecía haber una superficie de lápiz azul de color azul brillante era como la llama de fuego arribita que se ve azulita verdad tan clara como el mismo cielo y ahora mire que lindo aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios él no los destruyó de hecho compartieron una comida para celebrar el pacto compartieron una comida para celebrar el pacto en el cual comieron y bebieron en su presencia cuando ellos comen y beben en su presencia se selló el pacto de Dios con Israel cuando Cristo come y bebe con los doce discípulos antes de su muerte se acuerda aquel momento que levantó el pan y dijo este es mi cuerpo que será molido en pedazos coman esto en memoria de mí y luego levantó la copa y dijo esta es mi sangre se acuerda que hizo Moisés la sangre la vertió esta es mi sangre dijo Moisés dijo Jesús y esta sangre le anuncia el nuevo pacto aquel pacto con Moisés y Israel se acabó yo no soy israelita bendigo al pueblo de Israel clamo por su paz y bendición pero yo no tengo que seguir las costumbres de los israelitas yo soy boricua y tengo una relación con Dios y tengo yo no me tengo que poner encima no me lo tengo que poner porque es que Cristo a mí no me pidió eso yo no tengo que andar con un báculo si los hermanos hay unos hermanos que lo están haciendo que van bien bien fuerte hacia el judaísmo y esas costumbres pero yo quiero que entiendas que si tú te metes en judaísmo y en las costumbres judíos pues entraste en la ley y en la ley no se salva nadie porque no hay manera nadie podía cumplir la ley nadie por eso es que Cristo viene a la tierra para derrogar derrogar quiere decir destruir acabar terminar finalizar completar derrobo la ley y hizo entonces el nuevo pacto en que se basa el nuevo pacto en su gracia porque yo estoy aquí hoy por la gracia del Señor porque tú eres salvo por la gracia del Señor porque estamos en victoria por la gracia porque cuando me caí puedo levantarme por la gracia del Señor porque lleva 30 años en la iglesia por la gracia del Señor Pablo dijo bien claro por gracia sois salvos ahora la ley no tiene nada que ver así que yo no tengo ni que vestirme como los judíos ni hacer las cosas de los judíos porque los judíos Dios bregará con ellos aparte en su momento ellos desecharon y Dios estableció un nuevo pacto el de Cristo a través del pan y a través del vino su carne su vida derramada en esa cruz cada vez que ellos tenían que comer este pan pasaba algo importante Dios estableció así una vez a la semana en aquel tiempo para el pueblo de Israel era los sábados para nosotros en este tiempo domingo hay hermanos adventistas del séptimo día sábado no hay nada malo no hay nada malo nada malo ni tampoco tú eres mejor que nosotros por favor no lo pienses así a ti te enseñaron así hazlo así ¿qué dice Dios entonces? ¿qué dice Dios? cada día de reposo o sea para mis hermanos adventistas el sábado para nosotros domingo tienes que comer el pan ese pan que estuvo allí tienes que comerlo y vas a recibir un pan nuevo mire hermano yo voy a ser hoy bien puntilloso yo siento en mi corazón decirle esto primero que nada que ya casi nadie va en la semana a culto ni a las misas ni a nada tú lo ves vacío la iglesia pero vamos a poner mi caso que solamente nos podemos reunir los domingos nada más porque no tenemos más oportunidad tengo que decirle algo usted sabe que hay muchos hermanos que faltan domingo por una fiesta por una actividad yo solo yo ayer le di duro pero ahora yo quiero que usted vea por qué yo les di duro hay gente y gente puso oye el pastor está dando duro oye está y fuerte y es verdad es verdad estaba 98 muy apólica como dijo que yo la amo tanto mi hermana Bella de Fajardo esa familia que amo con todo de Nelson y su amada y toda esa gente linda pero es que es la verdad te lo tengo que decir porque mire la astucia del diablo usted no se ha dado cuenta cuando el diablo hace las actividades que día es domingo el día del señor ah mira la fiesta de titiali ay nos vamos a reunir la familia el domingo y no podía ser sábado no podía ser sábado ¿por qué domingo? ah porque el domingo te robaba el culto te lo robaba y tú sabes cuántos cristianos están faltando por cualquier estupidez el domingo un culto y dejaron de hacer esto ¿qué había que hacer? cada domingo comerse los panes y recibir el pan nuevo que tenía que estar en la presencia de Dios ¿y qué ibas a recibir? provisión y protección han abandonado esa revelación y por cual quiero explicar algo si alguien está enfermo y no puede salir de su casa no se me condena porque tú no estás cogiéndolo conmigo el domingo hay gente que no tiene iglesia porque la iglesia está a una hora hora y media y son personas mayores no pueden guiar de noche no ven bien pues usted está conmigo usted está cogiendo el culto el domingo en la noche a las 9 de la noche grabado y está conmigo no se me condene porque rápido hay gente no se condena eso no es para usted estoy hablando de la gente que sí puede llegar a su iglesia y porque ay mira es que tengo una actividad que me invita ay es que yo en mi caso es peor porque yo tengo tres cultos a las 10 de la mañana a las 1 y media y a las 4 de la tarde ok yo te puedo aceptar que no pudiste venir a las 10 pero entonces ve a las 4 de la tarde a calle ay es que la actividad va por la mitad pues te repito lo que te dije ayer pues entonces Dios para ti ese domingo no fue primero en tu vida para ti primero fue a tu actividad para ti primero fue el baile para ti primero fue la playa para ti primero y has abandonado a tu Dios dejando que el pan se pudra porque no lo has arrancado y comido como Dios así lo demandó a su pueblo es necesario que entienda esto iglesia deje de faltar los domingos que es un pecado es una falta es una deshonra a Dios usted se acuerda la parábola que Dios dijo que mandó mira mi hijo va a cumplir se va a casar vengan los invitados y ningún invitado no yo no puedo ir porque tengo una fiesta no yo no puedo ir tengo un compromiso y Dios ah sí y entonces Jesús fugió y buscó a todos los desamparados los tirados los que no servían los vistió y le dijo vengan entran ustedes porque aquellos desecharon mi invitación ah eso es lo que usted hace cuando puso primero una actividad del mundo de estar con su familia de estar con aquel al haber estado en la presencia de Dios si le cae mal esta palabra súbese porque esa es para usted ponga siempre eso no se lo quite nadie lo siento cualquier actividad de domingo después de mi culto después de mi culto pero yo tengo que honrar a Dios porque tengo que como sacerdote ir a comer el pan anterior y a recibir el pan nuevo que guiará mi vida para protección y provisión del cielo te traigo algo más que se me va el tiempo es bien importante que usted entienda como se hacía este pan cada pan de esto tenía que ser agujereado horneado y pasado por un fuego especial repito esos 12 panes tenían que ser agujereados pasados por el fuego y metidos al horno y si usted se acuerda se acuerda donde clavaron las espinas de Jesús en la corona agujereado en su frente se acuerda donde los clavos lo agujerearon en sus manos y sus pies vuelvo a decirte Cristo es todo en esto todo si usted no ora a su Jesús Dios mío clame amelo añore a su Jesús porque el es todo el es el sumo sacerdote que hizo esto no solo fue clavado con sus espinas también fue clamado de manos y pies y traspasado con la lanza segundo como que horneado que es horneado sabía usted que al mediodía hasta las 3 de la tarde estuvo Jesús en aquella cruz puesto y donde el sol le daba y era pasado por un fuego como un horno puro sobre él por último sufrió el fuego del desprecio donde estaban los discípulos solo Juan María María Magdalena estaban allí pero ninguno de sus demás discípulos estaba donde estaban los que habían salido sabes que a mi me asombra algo mucho donde estaba Lázaro donde estaba Lázaro Lázaro fue resucitado de los muertos y el día de la cruz de Cristo no estaba no estaba tú también vas a faltar tú también vas a dejar solo a tu Jesús tú también te vas a olvidar del traspasado de dolores del que sufrió del que vivió el dolor y la amargura todavía queda una revelación más estos panes que usted está viendo aquí en la parte de arriba tenían el incienso usted sabe lo que queda quemadito del incienso la ceniza se la ponían a los panes encima yo una vez hice la prueba y me metí un poco de incienso mire eso sabía diablo eso sabe malo pero malo malo y yo le dije al señor señor no entiendo algo porque tú tienes que hacer que los sacerdotes pueblen este pan con un sabor tan amargo con un sabor tan malo y yo quiero que usted vea lo que significa ese incienso si va conmigo Apocalipsis 5 8 dice así Apocalipsis 5 8 y cuando tomó el rollo los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso copas de oro llenas de incienso y ahí dice Apocalipsis ahora que es el incienso que son las oraciones del pueblo de Dios encima de cada pan había incienso y que dice Apocalipsis eso era un ejemplo usted ha visto que nuestros hermanos católicos usan el incienso verdad cuando usan y el humito sale hacia afuera y todo ellos lo usan también es un símbolo para mí es un símbolo yo no tengo que usar el incienso porque para mí cada vez que lloro suelto incienso y el olor hacia el cielo Apocalipsis me dice que mi oración es incienso puro en la presencia de nuestro Dios pastor y por qué se lo hacían comer a los sacerdotes porque la palabra a veces sale amarga porque a veces la palabra de Dios toca tu corazón y te duele porque a veces la palabra de Dios te muestra tus errores tus fallas tus faltas tus culpas tus rebeliones contra Dios y cuando Dios la suelta de un altar o desde aquí desde este altar que yo te estoy hablando cuando uno la come le sabe amargo eso el pastor lo dijo por mí por ti fue bandolero claro que por ti fue que lo dije cómete ese pan ahora con el incienso arriba para que aprenda a entender y llevar tu oración a Dios y decirle Dios aunque el pan sea difícil de comer lo como aunque la palabra sea dura la como y por último te dejo esto el incienso dejaba un olor grato hermoso o sea que hay incienso de canela incienso de fruta hacen incienso de todas las cosas hoy en día y cuando usted prende eso madera el ébano y usted prende ese olor tan rico impregna por todos lados cada vez que tú oras con tu corazón usted sabe lo que hace Dios allá arriba en el cielo mi hijo está adorando mi hijo está orando mi hijo está clamando por mi presencia te pregunto yo tu incienso está prendido o te acuestas en la noche con tu incienso apagado y te levanta y tampoco lo prende has aprendido hoy que los domingos no se falta a la iglesia por nada del mundo hay que comer siempre el pan nuevo de vida y si baja duro me lo trago porque Dios me lo pidió porque Dios demandó de mí su presencia y que no fallara en que cada sábado para los de judío y cada domingo para nosotros comiéramos ese pan y presentar a Dios el pan nuevo lo que te predica tu pastor el domingo tu sacerdote y te habla el corazón y te habla tu alma y tú dices eso es para mí claro que es para ti desde el altar de Dios bajo un pan que ha sido horneado agujereado y puesto en el fuego esa es la mesa de los panes de su presencia ya usted ve nos falta la semana que viene esta que está aquí es la última antes de llegar a la presencia de Dios esta que está aquí es el altar de oración final ahí es que el incienso se quema de manera especial pero eso la semana que viene la noche 292 está llegando a su fin a veces se me va muy rápido a usted le pasa lo mismo o soy yo que me estoy volviendo loco se me va tan rápido la hora que digo ay Dios mío ya se acabó pero es que cuando uno disfruta algo mucho el tiempo va volando el tiempo corre Dios quiere darte provisión y protección pero te pide que tú estés día a día en su presencia Padre celestial oro por los que me escuchan y te suplico con mi alma y con mi ser que entiendan esta maravillosa revelación que tú le hables a su espíritu a su alma que tú les traigas consuelo a su ser que entiendan que hoy oh Dios tú le has pedido estar más en su presencia habitar más con él moverse cantar reír llorar trabajar correr dormir en tu presencia si tú me estás escuchando hoy y estás apartado de Dios o te sientes lejos de él o en un desierto repite conmigo Señor Jesús me arrepiento de todos mis pecados y de que en algún momento no valoricé tu palabra falté a culto de domingo me alejé no le di el valor puse otras cosas más importantes que tú mi Dios te suplico con mi alma y con todo mi ser que tú mi Jesús entre en mi corazón y te hagas Señor y Rey de mi vida porque hoy te acepto como mi Salvador personal se nos acabó el tiempo iglesia linda mañana preguntas y respuestas ya yo tengo un grupo ahí pero si usted quiere escríbame esta noche yo trato de ponerla porque si las escribo de esta noche pues seguro mañana aparecen saben que les amo saben que están en mi corazón en el de mi esposa que vivimos unidos en la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo pero obedezca a Dios obedezca a su palabra porque el Señor te dice hoy con claridad come mi pan y habita en mi presencia el Espíritu Santo en la bendición en la bendición Gracias por ver el video